Están aquí de manera artificial y que se vayan incluyendo a todos y nosotras el día Facebook Live. Esta serie de jornadas que van a durar en dos días, viernes, sábado el 25 de noviembre van a ser sobre la presentación del libro La Gran Imagina Narrativa del Poder. Tiene un contexto, un traspondo muy interesante y ya estaremos hablando sobre ello. Y muchas gracias por unirse. Ahora bien, bueno, vamos a dar comienzo a la presentación. Comenzamos con la apertura a cargo de la Maestra Airetis de las Salmones Castañera, que nos ve desde Zoom. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Antes que nada, queremos agradecer a Caso del Tiempo por habernos abierto las puertas y pues aplaudir la iniciativa de las y los autores del libro que se presenta hoy, La Gran Imagina Narrativa del Poder, quienes fueron quienes organizaron esta doble jornada de presentación. Antes de comenzar, antes de cederles la palabra las y los autores que finalmente creo que son la parte más importante del libro, quisiera contarles brevemente cómo fue que se hizo este proyecto editorial y también contarles brevemente cuáles son los temas que se abordaron finalmente en la obra. Antes que nada, decir que La Gran Imagina Narrativa del Poder surgió como una serie de ensayos que produjeron los estudiantes de la Universidad de Zapalapa durante el curso sobre teoría de crítica literaria, que estuvo a cargo del doctor Mauricio de Longo. El editorial que es la editorial que produce en el libro siempre ha tenido un compromiso de dar difusión a los productos que se producen dentro de la academia y que de otra forma quizá permanecerían dentro de un círculo más bien acotado de los sectores. Con la intención de que los ensayos que se produjeron en este curso y que tienen una gran sensibilidad y un gran valor respecto a para qué sirve la literatura de nuestros días, decidimos, en el editorial Pedra Resuelo, hacer una edición con ellos, sacarlos a la luz, produjimos libros digitales y desde su publicación a inicios de este año, hemos estado presentándolos en distintos recintos. La gran página narrativa del poder, este conjunto de 16 textos, versa sobre todo, como lo dice el título, acerca de cómo se construyen los discursos de poder que en cierta forma rigen a nuestra sociedad. Sabemos que estos discursos de poder muchas veces están dados desde la academia, desde las instituciones, desde aquellos sujetos que se encuentran elevados por sus privilegios. El doctor Mauricio Delono extendió una pregunta hacia sus estudiantes que era ¿Cuáles son las herramientas que están haciendo en sus cursos de teoría, de crítica, de literatura? ¿Cómo pueden poner esos conocimientos y las herramientas al servicio de resolver problemáticas en sus comunidades? Y las respuestas que extendieron los y las estudiantes me parece, contenidas en este libro, me parece que son maravillosas. El libro se divide en cuatro grandes apartados. El primero es un breve bosquejo de la invisibilidad. El segundo es esta nueva forma de crear. Un tercer apartado se busca ser visible o invisible. Y el último, adueñarnos de nuestros espacios y levantarnos. El primer apartado, sobre todo, aborda el discurso de la ópera. Es decir, cómo se construye esa ópera y cómo, desde esta construcción de la racialización, de lo que hemos llamado, normalmente, lo indígena, desde el estizaje o desde lo que consideramos literaturas menores, como puede ser el funky. ¿Qué es lo que está detrás de ese discurso que lo clasifica como el otro? Es decir, que lo excluye de, por ejemplo, los estudios literarios o de aquello que lo excluye del discurso homogéneo de los estados. Bueno, tenemos un pretrazo técnico. Se congeló la maestra B. Esperamos a que vuelva la condición. Y, si no se puede, dejemos comienzo a las mesas. Pero, muchas gracias por esperar un momento. Sí, tuvimos algunos problemas de conexión por acá. Gracias. Les decía que este primer grupo de ensayos también discuten acerca de dónde nombramos la realidad, ¿no? Es decir, qué es un autor, cuáles son las categorías que vamos construyendo y cómo estas categorías también jerarquizan. Un segundo grupo de ensayos en esta nueva forma de crear hace interpie en aquellos fenómenos como el funky. Los estudiantes, las estudiantes, reflexionaron acerca de la censura, de la cancelación, de cómo la autopublicación puede ayudarnos. En un tercer apartado, se busca hacer visible lo invisible. Encontramos también ensayos que versan acerca de los discursos que se han dado desde grupos que no están necesariamente en la cuestión del poder. Por ejemplo, grupos LGBT, que han encontrado herramientas teóricas para desarticular los discursos que norman la realidad, ¿no? Es decir, es un apartado en el que se disputan alternativas acerca de cómo escapar de estos límites del discurso homogéneo, institucionalizado. También heteronormado de la sociedad. Disculpen, son los problemas de la virtualidad. Tenemos también un cuarto apartado que cierra esta obra, que es adueñarnos de nuestros espacios y levantar la voz, en la que los ensayos se dirigen a los estudios de la genocrítica. Tenemos ensayos acerca de cómo resignificar el lenguaje, acerca del placer femenino, de qué hacemos frente al sexismo lingüístico. Hay ensayos que reflexionan acerca de la invisibilidad de las autoras y cómo los movimientos feministas en la actualidad han apostado por recuperar la herencia de mujeres en diferentes artes. No solamente la literatura, también la ciencia, la política. Tenemos también ensayos. El libro decimos con artículos sobre el feminismo. Entonces, decir que este libro en conjunto. Responde sobre todo a la gran pregunta de qué estudiamos literatura, lo que puede hacer la literatura para resolver los conflictos a los que nos enfrentamos día a día, para qué sirve estudiar lingüística, por qué es tan importante conocer, por ejemplo, las teorías sobre discursividad, por qué es importante discutir constantemente contra aquellos discursos que norman y que intentan mujerizar el pensamiento, no solamente en las humanidades, sino en nuestra cotidianidad. Decir finalmente que este libro es un trabajo colectivo, este libro no podría existir sin la amabilidad y sin el desapego de cada una de las personas que participaron en él. Decir también que fue un libro duro de escribir, duro de corregir, que estábamos justo atravesando la pandemia de la COVID-19 y en estas terribles circunstancias tocó reflexionar hacia dónde iban los estudios literarios, para qué podíamos ponernos al servicio de nuestras comunidades y finalmente decir que esta maravillosa obra, la gran página narrativa del poder, no se queda solamente como un ejercicio real. El trabajo de edición también fue ponerlo a disposición de un público más general, no solamente es de lectura para quienes están interesados en los estudios literarios, en los estudios lingüísticos, es un libro que creo que refleja muy bien el estado actual de muchas problemáticas como la discriminación de grupos LGBT, los movimientos feministas que han estado cobrando fuerza en la última década y también decir que finalmente este libro es una demostración de que las y los estudiantes organizados pueden crear cosas maravillosas. Entonces, no quiero robarles más tiempo a las mesas que se han organizado, de nuevo agradecer a Castel Tiempo por recibir, y quiero aplaudirles mucho a dos y las autoras que han hecho posible esta presentación y el micrófono va suyo. Muchas gracias, Mastery. Entonces, me agradezco a que eso ya puede reflejar bien el contexto en el que se produce este libro y, bueno, ya cada participante va a... Cuatro apartados. Muchas gracias a Mastery B. Y ahora, pues, la semana comienzo a la primera mesa del día de hoy que la va a abrir Jessica Sarabia con el tema de su ensayo, el FAMP, el género exclusivo de la era digital. Y bueno, pues, muchas gracias Jessica. Muchas gracias por la presentación, agradezco mucho el espacio y a todos los que están viendo en el psicopedismo desde el día de hoy. Bueno, como ya mencioné a mi compañera Armando, mi ensayo es el FAMP, el género exclusivo de la era digital. Pero antes de hablar sobre el tema, me gustaría compartirles que al buscar, al decidir de que iba a hablar, nada es que no me diga. Los jóvenes de hoy no leen. Esto es algo que escuchamos mucho. Y cuánta verdad puede haber eso. Personalmente, creo que los jóvenes leen. Pero muchas veces leen cosas que tal vez el público en general dice no es. Entonces, ¿qué es? Se acuerdan un link. No sabemos realmente en dónde etiquetarlo. Y algo muy similar pasa con el FAMP. Es un género exclusivo que mucha gente consume, que mucha adolescente consume, pero por alguna razón le seguimos ignorando. No lo estudiamos, no vemos que hay detrás de este fenómeno. Simplemente lo ignoramos. Es por eso que elegí este tema. Para él, lo que quería explicarles es por ejemplo, ¿qué es el FAMP? El fanfic por Carmen Morán, o el Carmen Morán, el fanfic es una ficción creada sobre las cosas argumentales y los personajes de una ficción preexistente, y conocida ante los autores y los posibles editores. Es decir, un texto que toma elementos como personajes, líneas argumentales, argumentales de una ficción, o varias ficciones, de varias obras que hay existentes, a las que llamaremos la ficción original, ya sea en libros, películas, sus editores de misión, y sí. Sin embargo, hablar del origen del fanfic es algo complicado. No tengo perdón. Es difícil decirlo donde surge porque entendiendo esta definición de que simplemente es una ficción creada a partir de otra ficción original, podríamos trasladar su origen dentro de la negra. Podríamos decir que la negra pues hablaba de un personaje de Liliada, que Virgilio de hecho agarra las líneas argumentales de las obras de Omero, y crear su ficción, ¿no? Crea un pan. Otro ejemplo de ello, y creo que nos convierte un poquito más, el quijote de la villanera, el quijote de Pócrimo, ¿no? Decimos, pues sale esta obra de diseño después del quijote de la ficción original, ¿no? El quijote de Cervantes me da diciendo, si Cervantes no piensa escribir, no me va a dar un final, entonces yo no voy a decir, no te voy a dar la constitución de la obra. Sin embargo, pues decir, esto es un poquito, pues se rompe, yo creo que si voy diciendo por ahí que la inédita, o incluso el quijote de la villanera, son panfix, yo creo que la gente me va a ver como siempre ha salido una segunda cabeza, ¿qué rayos está diciendo esta niña? La verdad, yo creo que tiene razón, ¿por qué? Porque el panfix juega con lo importante que es los derechos de autor. Entonces, si los derechos de autor surgen por primera vez en 1710 en Inglaterra, se empieza a ver mi ficción y nadie nos la puede utilizar. Entonces, si tomamos en cuenta que los derechos de autor es una parte importante con la que van a diriar los del panfix, podríamos decir que se origina y que tiene sus inicios, por ejemplo, en las obras, las escrituras de obras de Lennon, sí, por parte de sus lectores y sus fans, por decirlo así. Sin embargo, si hablamos de que toda una comunidad comparte un interés y que además no solo va a poder pedir su publicación, sino que va a estar buscando la forma de publicar sus propios textos, incluso en revistas especializadas, pues yo creo que podemos hablar de toda la publicada de Sheldon Fombs, ¿no? Sí. ¿Qué publicó más grande que hizo su propio autor decidir a matar a su personaje principal? Que esto se arrepintiera, ¿no? Eso habla mucho de los fanáticos que tienen de sus lectores. Sin embargo, ahora queremos hablar del fanfic un poquito más de lo que conocemos o con lo que tratamos el día de hoy. Pues sería confirmar con los medios de comunicación, ¿no? Específicamente con los textos televisivos. Y esto va a empezar entonces en los sesentas con el boom de la ciencia ficción. Podemos hablar entonces del origen del fanfic con el estrellato de Star Trek. Star Trek sale por primera vez en 1966, el primer episodio, y crea un fandom enorme. Un fandom que va a buscar nosotros creemos, va a ser el primer fandom que crea un nuevo sistema de publicación, de distribución, no solo sino que va incluso a buscar crear el espacio propio para él, ¿no? En pantalla por él. perdón, problemas con el tiempo se va a dar un mucha gente que me tengo en tu parámetro. Gracias, Gracias. 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 ¿No? No hubiéramos conocido. No hubiéramos conocido el final. No hubiéramos conocido el final. De esta historia. Y justamente. Estas obras que cada vez más se van alejando. De la obra original. Empiezan también a salir de la obra original. De la obra original. Empiezan a ser publicadas. ¿No? Cada vez se da cuenta la gente un punto más. De que. Hay valor detrás de esto. Y hay tanto valor. Que ya las están publicando. Que se están haciendo películas. Que se están haciendo series. O sea. Aquí Wattpad. Ya se dio cuenta. Porque repito. Wattpad. Porque esto es como la más suelta aquí en México. Realmente no sé si hay otra plataforma. Que se use mucho. En el habla hispana. Pero vos vas a tener cuenta que. Ya que hay una alarma enorme. Porque si. Los estudiantes no tienen dinero. Si es cierto. Pero por ejemplo. En la app. Ya la gente apaga. Por verdad. Unos capitulitos. No. Si te gustó muchísimo. Pero dices. Bueno. Pues un dólar tanto. Y después de que. Si no la obra. Vas y la compras. En la librería. Porque. Oh sorpresa. Si ustedes van ahorita ganando. Les puedo prometer. Que un montón de los títulos. Tienen el sello. De Wattpad. Porque ya se dio cuenta. De edificios randojados. O las editoriales. Que aquí hay dinero. Porque. Otras editoriales. Tal vez dicen. Pues es bien. No vale la pena invertir tanto en esto. Pero eso se dice antes. Ahorita el problema. Es que se dio cuenta. De las obras. De la cantidad de gente. Que está leyendo. ¿No? Pero. Si entonces. Ya. Editorialmente hablando. Ya se dieron cuenta. Que. Vale más el tiempo. Que pasa con nosotros. Académicos. Por qué. Hemos cortado. A ver. Que está pasando. Con este fenómeno. Porque ya no es una cositada. Y yo. Generalmente. Con esto. Bueno. Por eso termino. Y los invito. A pensar que. No tenemos. Por qué tener una venda. En los ojos. Que solamente. Esto es literatura. Y esto es lo que se debe. Que. Esto es basura. Podemos entender detrás de ello. Por qué se lee. A qué responde. Cuáles son las necesidades del público. Que ha decidido crear el propio espacio. Y bueno. Sin más. Les agradezco mucha atención. Aplausos. 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 Perfecto. Muchísimas gracias Jessica. Bueno nada más. Quería leer un poco de los comentarios. Que he visto en Facebook. Aplausos. Felicidades por el proyecto. A todos los que participan. A felicidades Jess. Un buen inicio. A un poco más. Y muchas felicidades. A felicidades. A todos. A grandes jóvenes. A todos. A grandes trabajos. Y recordarles. Que. El libro es. Acceso libre y gratuito. Por eso. Tienen. Enfrente de ustedes. Podrán. Unas hojas. Ahora bien. A. Podemos dar comienzo. A. Una serie de comentarios. O dudas que tengan. O. Si es que. Han escrito. Su propio spam. Y quieren hablar. Sobre ellos. Si nos quieren compartir. Aquí ya. Tomamos un rumpito. Si tienen algún comentario. Adelante. Adelante. Ah. Yo quiero. Preguntarle a Jessica. Eh. Desde donde. Se originó. Que inquietud. Por. Averiguar. Sobre esto. De los famos. Ah. Yo creo que. Como comenté. Desde el inicio. El hecho de que. Que es lo que están leyendo. Realmente. Los jóvenes. No. Porque. Justamente. No se lee. Y tal vez. No se lee. Porque. A este lado. La verdad. Yo a los 15 años. No había entendido el hipote. O no. Genuinamente. Leí el hipote. A los 15 años. Si no me gustó. Y lo lees. Ya te gusta. Pero. Justamente. Yo creo que. Uno cuando está iniciando la lectura. Se acerca. Aquello que lo refleja. Muchas veces. Y si en el. Medio. Lo publicado. No encuentras eso. Que te represente. Tienes a buscarlo. Por otros medios. La facilidad del cambio. Que en su momento. Por lo menos. Era muy económico. Era prácticamente gratis. ¿No? Que tú tienes. A tu teléfono. Simplemente. Buscabas. No lo buscabas. Más allá. De si tiene la calidad. Que te hubiera gustado. Comer. Si encuentras algo. Que te representara. Pues ahí vas. Y ahí estabas. Tantemente. Tratando de. Encontrar. ¿No? Y pues. Justamente. A pesar de que. Ya llevan. Más de 10 años. El FAMI. No es lo mismo. Que en su momento. O sea. Ya ha tomado el control. De la mercado. De mi punto de vista. De forma enorme. Pero una quiebra de eso. ¿No? O sea. Como que. Todo el mundo ignora. Que ya están. En las empresas. Que ya se entras. Todo. Y estaba conocido. Guadalajara. Por mi cena. Gracias. Yo tengo una pregunta. Algo que pasó mucho. Como por ejemplo. Con las obras. de Javier Allende. Que. De verdad. De la literatura. De la literatura. De la literatura. De la literatura. Tiene que dar a necesitar. De la literatura. Porque. Como que. Esa es la idea. De la literatura. Pero yo siento como que saber a ella, por ejemplo, es una resistencia de los libros. Los libros, al menos, como tanta resistencia fuera de México, siento que como que elevan toda la industria editorial, ¿no? Ni siquiera hablar con la realidad, o sea, eso no me interesa. Pero en concreto, a lo mejor comentaba, ¿qué pasa si no se lo sentía? O tenga, por ejemplo, otra necesidad de escribir otro tipo de narrativas, otro tipo de narrativas, otro tipo de narrativas, otro tipo de narrativas. Yo creo... Ay, es que, por ejemplo, hay muchas peleas que si un bensel es literatrono, y si es literatura menor, y este tipo de cosas. Pero la realidad es que muchas de las grandes obras de hoy en día fueron bensel en su momento, nada más que no existía la categoría bensel, ¿no? O sea, pero sí, en el libro de que todo el mundo estaba hablando, la verdad es que todo estaba en boca en boca. Simplemente, tal vez, no se hablaba del número de ventas, ¿no? Que ese es el punto de cuánto libro ha logrado reconectar. O sea, yo creo que el fanfic, justamente, yo creo que sí ha venido un montón. O sea, yo creo que ha elevado muchísimo la venta de libros, especialmente en México, porque... ...no? Actualmente se vende mucho de ficciones anglosajonas. Es una realidad. Estados Unidos tiene el mercado... Ya se lo volvió por completo, ¿no? Eso es real. Pero también hay grandes ficciones hispanas, y me parece muy interesante porque antes no veíamos ficciones de gente tan joven, ¿no? Especialmente mujeres, ¿no? Mujeres que rondan entre los 20 y 25 años, y que aplicaron tres libros, ya podrían cuatro libros. Aunque sean no solo, pero que ya alguien las está leyendo, ¿no? Y eso me parece muy importante. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Algo que se inquieta sobre el fanfic? De acuerdo. Bueno, pues... Primero, lo más importante, muchísimas gracias por el tiempo, y hablarnos de tu trabajo. Y, pues... Ahora, ya se da paso a nuestra siguiente participante, que es esta... Daría Hernández, que nos va a hablar sobre su... sobre su ensayo, un lado, la falta de representación femenina en la enseñanza literaria a nivel secundario. de la enseñanza literaria a nivel secundario. ¡Gracias! 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 Desde esta reflexión en donde... uno se pregunta, ¿por qué no hay mujeres haciendo... qué cosas? Y, muchas veces, la respuesta es que no es que no lo estén haciendo. Es que no nos enseñan que lo están haciendo. A lo largo del periodo, surge mucho esta duda de... ¿Dónde están las mujeres? ¿Qué están haciendo? Si llegaba a la casa, después de una lección de biología en la escuela, la novedad, ¿qué? ¿Qué padre? Que descubrieron tantas cosas. ¿Pero habrá una mujer haciendo estas cosas? ¿O alguna matemática? ¿O alguna mujer filósofa? ¿O qué hacían las mujeres a lo largo de la historia? Porque a mí me hablan de la historia del hombre. Este hombre no como... el hombre, no... solo... el género. Y... se queda al lado... la otra mitad, entonces, se puede llamar a la gente. Y... ¿Dónde soy yo? O sea, ¿dónde puedo encontrarme a mí? En este... más de cosas, y de ciencias, de allá, en estas asociaciones humanas. De eso me imaginé. Yo me quería dejar de algo, y para eso es muy bueno. Entonces... ¿Dónde está bien? Ah... ¿Dónde está bien? ¿Dónde está bien? Eh... Para esto... Me he prestado un término, que es el principio de la doctrina, lo... implementa... carta... poli... No sé si te pronuncia a ti, o cuando me he puesto aquí. Eh... Y básicamente, habla... de cómo en los medios, en las películas, en las series, usan sólo un personaje femenino, alrededor de muchos personajes masculinos. En este caso, se escritupina en los pitufos, o el rey en la alineación humana. ¿Es sólo porque se ven bonita? ¿O porque van a ser el interés romántico de alguien? Aunque a veces, todos nosotros hablan de que fue el interés romántico de alguien. Eh... Sino que porque parece, que actualmente, que todos los movimientos feministas, se intentan, como de ah, mira, si te estoy enseñando, una mujer, que es el que... Pero sólo vamos a una. Y eso vea... Gracias. Eh... Entonces, pareciera que sólo, agregan mujeres a los programas, para construir con una agenda, que vamos a llamar la agenda, como una agenda social. Y decirle a... Y te estoy enseñando cosas, y en realidad, si lo reflexionas, es que no es suficiente. Tal vez podrían darme, cursos más detallados, o no darme una clase express, sobre ella, o ella. O... O... Verdad, no decir absolutamente nada, que es el peor, el peor, o sea... Entonces, es importante visibilizar a las mujeres, justamente porque, sí afecta no verse representada, no verse representada. Eh... que hablan en términos más generales, no sólo de género. Porque justo... Eh... Es... No puedes dar una educación incompleta. No puedes esperar, que la gente tenga cultura, y sepa historia, y sólo me estás enseñando la mitad de esta historia. Y... Quiero saber la otra mitad, no sé, quiero saber como el... el general, y todo. Eh... Y creo que esto, esto en específico, es algo que dentro de todo, nos preocupa a todos, ¿no? con la representación, y encontrarnos, y... Justo apoderarnos de espacios, y ya que tenemos ese espacio, eh... Pues... Cuidar ese espacio, ¿no? Porque, a veces, cuando el cliente, como que, bueno, ya estoy aquí, porque siento que alguien va a llegar, y me lo va a pasar. Y que no está pasando bien. Entonces... Eh... Bueno, también, puse a Sor Juana, y a... Rosario Castellanos, porque, investigando, en los libros, eh... de secundaria, sólo se mencionan, dos autores. Son Rosario Castellanos, y Sor Juana. ¿Tiene sentido que... ...de poesía, y me hablas de dos mujeres, y los veinticinco barcos, y además de esas dos mujeres, ni siquiera me las pones como... Ah bueno, pues te la pongo en un ejemplo, vamos a encontrar con ellos. No, no nos están existiendo, pero... no les vamos a pasar a tiempo. Eso es como... para decir, ¿no? De la forma mensual, en el libro, hay una sección, en el libro de español, como, y de la historia, donde se toman el tiempo de escribir una bibliografía, eh... No recuerdo lo que... Nada de encontrar. Creo que es de Guantablana. Nada de encontrar en Guantablana. Pero... Hablamos mucho de Guantablana. Le ponemos un espacio con su bibliografía, pero si hablamos de Rosario, pues te pongo una foto, para que sepas que hubo una mujer que escribió poesía, pero no como ejemplo de su poesía, a lo mucho de su nombre, a lo mucho de su nombre, a lo mucho de su caso, o a lo mejor es mía, a lo mejor lo confunde con la otra autora. Entonces, es otra que... ¿Por qué es secundaria, o por qué yo específicamente debería hablar sobre secundaria o por qué yo específicamente Y no es porque me parezca que otros niveles tengan que... Pero creo que, a esta edad, los alumnos o los niños también se están buscando y están intentando encontrar como este lugar en el mundo y justo no verse representados muchas veces perfectas. Como vean que, pues a lo mejor yo como mujer no me puedo dedicar a la ciencia, ¿no? Porque no hay mujeres en la ciencia. Y entonces ya se empezó con un ciclo vicioso, porque, no hay mujeres en la ciencia, ni suficiencia, entonces se sigue sin haber mujeres en la ciencia, o las rayas enfocan. Incluso también afecta a los hombres no ver, en este caso, mujeres representados. Porque entonces también es como de... Está como de disparo. Como de... Tal vez no debería mirar a ninguna mujer. No digo que es más padre. Siempre. Pero... Ayudaría o que sea como más común verlo desde antes o de esas mujeres que también vean. Incluso podría ayudar a ser como... como más empáticos con situaciones femeninas. Entonces... También, pues, en la adolescencia uno... busca... pues... está creando sus motivaciones. y... está viendo que le gusta y además es como más consciente de las cosas. De... decidir... o... Tal vez no me hagan cuenta de decidir, porque de todo son... como... parece... que no sé... no sé... más o menos, y uno... luego no es tan brillante. Pero... no es... eh... justo... es más consciente de lo que está haciendo. Y... por lo tanto, debe de ser más consciente de lo que le están enseñando. Como docentes, también tienen... siempre este papel que guían con... sus estudiantes. Entonces, deberían de reflexionar con ellos. ¿Por qué seguimos estudiando a los mismos cinco... cinco millones de personas? Eh... ¿Por qué no ampliamos lo que estamos diciendo? Es claro, en el caso de... el canal literario es importante, sí. Pero... es bastante estático y a lo mejor hay cosas dentro del canal que ya funciona mejor a mí. Ya no funciona para nosotros. Ya no nos hablan a nosotros. Y... en este caso, ya me va a dar a la gente más joven. O puede decir, pero bueno, puede ser sólo como de... una parzada, una parzada, una parzada, una parzada de alguien. Si te van a enseñar algo, voy a enseñarte todo. Entonces, si ahí viene... otra vez que era... Eh... No. No puedo colocar. Sí, pues. Entonces, si hay más representación femenina, hay más posibilidades de que... mujeres y hombres, o todos los mujeres y otros, niños y niñas, eh... se adentren a más... a más ciencias, o a artes, o sean más simpáticos con sus compañeras. Eh... Incluso hay industrias que parece... que no pasa, Porque eso pasa en todos lados, ¿no? Yo... he tenido esta conversación con muchas amigas, eh... con familiares, incluso una persona que es arquitecta y en todo su curso de arquitectura nunca vio ninguna soldad directa. Entonces, ¿cómo llegó ahí ahí? Es un misterio que no utiliza. Eh... igual con industrias me parecen... que... que podían parecer también, ¿no? Por ejemplo, la industria de la mudanza, eh... podría parecer, con esto, no necesita la representación porque... es ropa y a las mujeres le gusta la mudanza, o algo así. Eh... Bueno, pues también es mayor, es de... dominada por hombres. Entonces, una... busca su espacio constantemente y busca... cuando ya estás ahí, mantener ese espacio o incluso crear su propio espacio. Y... pues ya no creo que es todo, no sé qué más. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, David. Yo creo que... una de las problemáticas que podemos hacer de esta presentación es precisamente que... en la cultura literaria eh... mayoritariamente androeséntica, ¿no? Todas las figuras masculinas que están ahí manejando por lo que es siempre y debajo la... la imagen femenina. que como bien dice alguien, de cierta manera, esto... tiene una repercusión cognitiva en todos los... los chicos y chicas cuando crecen solamente los únicos referentes son... figuras... figuras masculinas, ¿no? eh... en prácticas creativas o... en la manera en la que se puede generar un pensamiento crítico toda la imagen toda la... digamos... todo... todo el razonamiento que puede... en la que... eh... titulada... eh... de lírica hispanoamericana de todo un siglo y solamente tenemos a un autor vaya, ¿no? eh... increíble... eh... se me hace increíble que... que no haya existido solamente más mujeres que hayan escrito en todos los siglos de lírica hispanoamericana, ¿no? entonces... bueno... eh... este es mi comentario y... si alguien tiene alguna duda... eh... quiere compartir su queja en su punto de vista adelante se abre este espacio para los comentarios a eso... ah... bueno... a mí me gusta mucho como... planteas que... te molestan y que es una queja porque de verdad es algo necesario el canon sí es muy importante pero... también es importante asomarnos a otros lados o sea... hay muchísimas escritoras este... con muchísimo talento que... pueden incluir de manera... o sea... muy positiva en... y que pueden contribuir, ¿no? de una manera muy rica en las clases para los alumnos y alumnos en secundaria y ya sólo era un comentario gracias muchas gracias que hay más bueno... este... yo también quería comentar que... tu trabajo como comentario pues... pues... por el tema que tocas es un tema que... actualmente... pues... está tocando mucho, ¿no? en esta cuestión del feminismo este... pero va a hablar desde el punto de vista de la educación o sea... como la educación tiene mucho que decir porque... pues... la... la educación escolar en el individuo en el desarrollo entonces para que... pues... el... el... el alumno pues... tenga... el desarrollo es... también... debe de... a... conocer... a más autoras... mujeres... no solamente... a hombres... para que... pues... más posibilidades... de elegir... más... de... de... estudiar... no sé... una licenciatura que... solamente... es... que... es... 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 que... es... que... es... que... es... 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 muchísimas gracias... a... a... alguien más... en algún comentario... 3, 2, 1, 0. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, por favor, un aplauso más. Y ahora, la última presentación de esta primera mesa está a la mano de esta chile Felipe Cruz. El título de su ensayo es El otro que soy yo. Un breve acercamiento a nuestra identidad en el título. Muchas gracias. Gracias. Bueno, para los que no me conocen, estoy estudiando letras en Luan, pero yo creo que ya nos hemos topado en una o dos clases. Y en esa nueva normalidad, creo que apenas aparecen estos dos iconos. Primero de nada, quisiera agradecerle a la coordinación de la universidad por haber contado este espacio. La verdad, no todavía me imaginé que iba a estar aquí. Y para los que no lo saben, hace unos cuatro años yo vine a este lugar. Realmente tenía muchas ganas de conocerlo. Y en la lugar de ir con uno de mis amigos, y me pareció muy especial. Y nunca me imaginé que iba a estar aquí. A veces no se ponía un proyecto mío. Y bueno, es increíble que ahora esté pasando. Bueno, hoy decidí que quería compartir algo muy personal con ustedes. Espero que les guste. Y si no, también nos pasa nada. Y los que no lo saben, en mi familia es originaria de Oaxaca. En especial, en el particular. De la localidad de Oaxaca. Y en estas épocas, se lebran de manera distinta a lo que viene siendo el día de los. Y para mí, cuando piense en Día de Muertos, es lo primero que lo relaciono. Y estoy segura que muchos de ustedes lo relacionan con Halloween. Y es un grupo que se dedica a la bebida en las catrinas. Y en cambio, en esta comunidad, desde hace muchas interacciones, se celebran un baile que se llama Las Máscaras, Las Máscaritas. En la cual, un grupo de hombres se entrenan desde el último tres meses anterior. Se dedican todas las tardes a entrenar, a bailar. Este baile, para ofrecerlo, lo que viene siendo el día primero, segundo, y también el día tercero, en el gobierno, como ayer. Lo hacen alrededor de todo el pueblo. Es más, más bien es quien los quiera recibir. Todavía no comprenden su totalidad, de dónde viene y cuál es su significado. Pero verlo es una experiencia muy particular y es algo que quería compartir con todos ustedes. ¿Ustedes te piden? No. ¿Hay una foto? Bueno, dos fotos antes. Exacto. Muchas gracias. Como pueden ver en esta imagen, la verdad, si no se aprecia muy bien, pido disculpas, yo fui la que la tomé hace un año. El que va dirigiendo la gacha, es el hombre que tiene el proyecto en la playera negra. Y es el que trae un silbato y les está indicando en tardar cuánto tienen que cambiar el paso. Como les había comentado, desde ese grupo de hombres, la verdad, las parejas valían demasiado. Desde aquí podemos ver un transformismo, un dragismo, ya que solo permite que los hombres vayan en este baile. Y son representaciones femeninas y masculinas. Como, bueno, en un momento aquí les va a pasar en tigra, pero como vemos, al final de la guía se puede apreciar, podría ser un mouse, pero yo lo veo muy carnavalesco, que son otras personas que van en esta temporada. Y también, como parte de esta tradición, se draguean, se enmascaran para darle imágenes al baile. Y sobre todo también para darle coposidad a esa gran persona de experiencia única, ya que algunos se dedican a burlarse de otras personas, desde los policías hasta el presidente municipal, o nuestro presidente, también para hacer burlas entre los niños, o incluso algunos llegan a dar dulces, comida o cerveza. Y a ver si hay un fragmento del video. La verdad es corto, porque normalmente los bailes duran de 6 a 10 minutos. Tienes que comer medio tiempo que salíme del paulo. Ok. Y también una disculpa por la música. Si no, yo soy de que estoy grabando, entonces, si se escucha la música y también me gusta. Si no, yo soy de que estoy grabando. 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 Yo soy de que estoy grabando. Y en este sentido, me dio mucha curiosidad a lo que se considera como el otro. Y me gustó mucho el autor Guido Fernández, el cual habla en su artículo Misionera de Otredad, que el otro es eso, aquello que es ajeno a nosotros. Pero después de su análisis, él también lo hace en la literatura indígena, llega a la conclusión que el concepto de Otredad está teñido de un concepto de una mirada colonialista, perdón. Ya que la Otredad también es considerada todo eso, creo que es occidental. Entonces, una vez que me llegó a mí ese concepto, me quedó más fijada. Y creo que pude ver demasiadas películas en la vida cotidiana. Por ejemplo, en el trabajo lo hice con la poesía indígena o en general la literatura indígena, que es algo que lo vemos en ajeno a nosotros y que nos cuesta mucho acercarnos. Pero en cambio, cuando se trata de literatura extranjera, inclusive de letras indígenas como Sherrod Holmes, nos sentimos más atraídos, incluso más cautivados y nos sentimos más cerca de nosotros. Y eso me impactó demasiado. Por eso, por aquí esta población, ya que estoy segura que muchos de ustedes se sintieron un estilo de extrañeza. Pero que es extrañeza, no les preguntamos cuando nos hablan de los rituales de Estados Unidos, como la dulce parvisura, el destino de brujas y todas las tradiciones de grabar calabazas, etcétera. Entonces, la convocion que llegué de mi trabajo fue que el término de controlar creo que debe ser tratado de una manera muy delicada. Porque normalmente caemos en esa mirada por la vista de solo ver como lo otro, todo lo que no es occidental. Y entonces nos invitamos a conocer otro tipo de culturas. Y esa fue la convocion que llegué. Entonces les invito a que no se limiten a lo que podemos considerar por el sentido cercano a nosotros. Y yo creo que estamos en un tiempo perfecto para redescubrirnos. Porque hemos descubierto que hay siempre muchas múltiples maneras de ser y que todas son correctas y todas son malas. Entonces hay otra que es que les espero que les haya gustado. Y que se vea un acercamiento a la cosmogonía de nuestros ancestros. Yo, mi trabajo, lo que resta de mi vida probablemente, es tratar de reciclar esto que es tan mío cuando yo lo veo y lo siento. Pero que hay mucha información que todavía necesito descubrir para que yo pueda compartirlo con nosotros. Entonces espero gustosa que me den sus opiniones y estar encantadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cintia. Creo que es muy importante tener en este punto que, bueno, creo que podría redondear este trabajo hablando de la manera en la que la cultura nos enseña cómo debemos de percibir las cosas en el mundo. Cómo debemos, en el momento en el que crecemos, crecemos como una familia, que las cosas son así, la gente con ciertas características físicas, un pensamiento político, religioso, debemos de pensar así, de esta manera, y nos sentimos de cierta manera, pero supone ser por el mundo musicalizado. Entonces, es muy importante tratar de poder tener el efecto de autocrítica, tratar de analizar a nosotros y a nosotras la manera en la que cuando nosotros relacionamos a otras personas, empezamos a señalar, empezamos a etiquetar, y lo dividimos en una caja mental, con esto me siento atraído, con esto me siento familiar, porque tiene ciertas similitudes, me gusta, y yo, mi familia, mi sociedad, mi cultura, los que tenemos que... Por el contrario, todo aquello me rechazo, y no me considero familiar, y precisamente me hace sentir este sentido. Y, bueno, antes de dar el paso a los comentarios abiertos, yo, regresar a el dublar, para ver que los comentarios dejan, ¿no? Sería, no me agradezco, felicidades a todos los que han hecho posible este libro, gracias por una presentación tan emocionante, y un saludo desde España. Gracias a ti, Noah, también, por dar el tiempo de poder venir. Un abrazo. A ver, vamos a ver. Un saludo desde Celaya, la puerta de oro de Martín Morales, gracias, Juan, por todo el apoyo a nuestros jóvenes, por el compromiso con la sociedad, y hacer llegar a nosotros estas realidades a través de la lectura. Bueno, muchas gracias. Ahora, bueno, para que sea, para que se pueda escuchar bien aquí nosotros, y que nos estén viendo por Facebook, claro, si alguien tiene algún comentario, le paso al micrófono, comentario, duda, algún pensamiento. De acuerdo, Javier, eso es lo que pasó, ¿no? Gracias. Hola, me parece muy interesante lo que decís, porque yo creo que no solo, nosotros, para que sea diferente, pero no es esa categoría de otra edad, sino que hacemos eso de la edad, no de eso, no de otra edad, ¿no? Por ejemplo, ya lo veíamos, ya no hay alguien que en su libro descubrí que soy mi pariente, ¿no? Que ha creído que mi mundo, que además tiene menos valor. Entonces, yo creo que es bien interesante el cómo, pues, conectamos justamente con otras literaturas, especialmente aquellas que nos son desconocidas, ¿no? Y el hecho que nos envíes, pues, a explorar esta parte, porque muchas veces no la leemos simplemente por eso, porque es diferente, ¿no? Ni siquiera le damos la oportunidad. En el primer momento ya decimos, como, no, no, es que no es lo mío, no le den miedo, o incluso a veces lo hacemos ver demasiado exótico, ¿no? O sea, ¿por qué vemos esto como magia? Porque, pues, no necesariamente, ni siquiera para estas culturas es magia, ¿no? ¿Por qué los monstruos así? Y yo, pues, le pregunto, ¿crees que hay una forma, justamente, de incentivar, pues, al público un poquito más, para que deje o se quite esta visión de que es otra persona, o es otra realidad, y que se muere un poquito en ella? Gracias por tu comentario. A sobrevivir, como lo había mencionado, Romando, creo que están muy encasillados en delimitarlos, ¿no? Y lo que debemos garantizar es que no necesitamos encasillarnos en cualquier otra cosa. Creo que cada uno tiene diferentes matices y eso es lo que nos ha hecho únicos. En este caso, cuando yo hice el proyecto, me pareció muy curioso que cuando nos referimos a literatura, siempre nos lanzamos hacia la literatura inglesa y de hecho incluso tenemos más conocimiento sobre ella y rara vez he escuchado alguien decir que se ha tenido un acercamiento con las técnicas de conquista o incluso con los códices que aunque parezca algo inencansable está más más a retratarse de lo que podamos imaginar está en las bibliotecas, los archimilares, ahora con el internet está en todos lados entonces creo que ese sería un gran acercamiento y también en rango gracias a nosotros muchas gracias yo quería preguntarle sobre la danza la danza que no existe tiene los rostros cubiertos y el contexto de la pandemia que nos hace que estemos con los rostros cubiertos te hizo como que te resonara esta danza en el lugar donde tú vienes en donde están con los rostros cubiertos si hubo algo ahí que o ya te habían pensado hacer antes de esta danza antes de la pandemia muchas gracias sí, de hecho eso fue un punto clave cuando estábamos en pandemia todos encerrados la verdad no me dijo que esto pudiera trasladarse al otro día presente más bien lo había, como había comentado, depositado sobre la literatura indígena pero una vez que identificas, bueno más bien me hizo mucho sentido cuando Guido Fernández dice que el otro está más relacionado a todo lo que no es occidental no dejé de ver los ejemplos en la vida cotidiana en este caso de los dos bailes, elegí este porque se me hace muy particular tanto los colores y como van prensando pero las máscaras, esas siempre han estado, a eso se le ve a él el nombre del baile pero lo curioso de este transformismo es que no se sepa quién está bailando entonces si son hombres jóvenes o hombres grandes, hay uno en particular que es el que va a la profesora que yo he tenido el gusto de conocerlo, lleva 20 años bailando pero es una manera de olvidar el género, la edad, las preferencias y lo que hace en su vida de ella e incluso los que están metidos de mujeres lo que me han comentado es que de hecho a ellos les gusta enfrentarse a mujeres porque son los que tienen más movimiento en cambio los hombres solo tienen que tener un poco más de presencia e incluso que no se mueven tanto y es todo, esta máscara les permite realmente desarrollarse en el artista sin los prejuicios que pueden tener de los espectadores Muchísimas gracias, por favor, un aplauso más para ellos Y ahora, así es como finaliza la primera mesa, la primera ronda de las presentaciones Vamos a dar 10 minutos de descanso, no sé si ya está habilitado el café o agua Muchas gracias Muchas gracias